ya le dio el anillo a la teta ya le dio el anillo a la teta oye chefe, que no hayas dado el anillo dice la vez pasada una buena día lo confirmó a chefe ahí en el decámero ah si ya se lo había dado vaya mata dice usted me vio la griselda nítido pa claudio es nítido y te digo que si lo ves te morir de la risa ay chefe voy a perder el buen concepto que tengo de chefe intacto Gerson es un gran humano dijo la Kenita y viendo los videos automáticamente se termina todo bueno entonces gente vamos a comernos unas pupusitas vamos a relajarnos a comernos unas pupusitas y después venimos a hacer para retos vamos a hacer un reto, un juego básicamente un reto, un juego entonces pero vamos a hacerlo como no de comer sino que vamos a hacerlo vamos a hacerlo por eso que estamos todos marrando pero si hoy hasta el chiquito se le va incluido que está marrando hasta el niño hasta el niño pues vaya para que me entiendan mejor hasta el niño hasta el niño hasta el niñito se va incluido porque ya está marrando ya miren que marrando está mira como ella tiene esos movimientos le digo yo hey chefe ella fuera el paja ya chefe ella fuera el paja este porque no le gustaría que el niño se pareciera a alguien más que no fuera usted o sea porque tiene ese ego porque él tiene que parecer a mí pero por qué ve y los parones se parecen a la mamá no o sea en algunos casos o sea es que él tiene el ego de que por huevo se tiene que parecer el niño a él porque no se tiene que parecer a nadie más porque porque usted solo usted solo usted se ama y peor le está saliendo porque a mí que está apareciendo oiga así como aquel día ajá cuando estaba dormido igualito a Mickey y se miraba igualito le digo chepe no le recuerda a nadie así ahorita que el niño está dormido le digo bien a mí me parece a mí y a Irving porque yo y Irving igualito somos de aquí y no acepta que el niño se puede parecer a alguien más no se parece a pirulo en las entradas yo sí le siento yo porque la que tiene una gran entrada por eso no le llamamos no, chepe no tiene entrada solo salida no, chepe no tiene entrada le las hace casi con el ajá una raspada mira todas las tiendas y hubiera visto a pirulo y acunta ellos son naturales de aquí de grandes entradas sí, eso sí ajá pero yo le digo el de que el niño se parece a ese cuadrado cuadrado porque él va a ser más grandecito el niño es frentudito va a ser igual que el piquito ajá cuadrado va a ser igual que usted solo con solo que la cara no, porque es tío también o sea, son familias son de los meros mejos digo, es de lejos feo el maje pero es tío ahora sí que está que está más chulo ¿qué? porque va a ser ejercicio así más cuadrado porque las fotos que tiene la teta cuando fueron al picnic ahí están todos los palos hasta más alto me miraba y todo más alto más alto te echas alto como lo gordito lo hace uno para los lados no para lo alto ajá uno delgado se mira alto y aunque sea chiquito pero es lo seco más está parado más alto no, pero sí el niño no se parece tanto tanto a Chepo ayer lo comprobamos para mi niña ajá ayer lo comprobamos ayer lo comprobamos bien lindo ya me voy a andar a empezar ya me voy a buscar cicatricura ya me voy a poner al niño porque los chicos me manchitan ese es como un lunar quiero ver Wendy quiero ver Wendy la segunda chicha la segunda chicha oye, ese es como un cama de lance si es como un cama de lance que el niño tiene no, el niño la tiene al otro lado ah no, ahí es a él se le va a bajar a él se le va a bajar a mí me gusta el lunar que tiene el de ella de la niña Mirna creo que un niño de ellos lo tiene el de la Mary creo que lo tiene y lo tiene la de la madre igual que Gael yo creo que no sé si Gael es el que tiene el lunar de Mickey sí Gael tiene Gael tiene el manchón de Mickey el que Mickey tiene la pata él lo tiene así aquí ya y ya lo tiene el de chiquito pero conforme va creciendo él se lo va a hacer grande ajá es bien raro porque a mí que me ha dicho que le hubiera tomado hasta la cara va a hacer en blanda a mí me gusta ver los niños que tienen un lunar parece que dice la Wendy que van creciendo ajá va a hacer grande porque mi cuñada tenía uno aquí y de repente o sea yo lo había visto normal va a un lunar y de repente vino que ella no lo tenía se lo había quitado porque él iba creciendo es que son malignos ajá vaya por ejemplo la Milena tiene uno aquí vaya así era el de ella y alguien tiene también mi mami creo que tiene el lunar ajá mi mami también no la de acá no la de acá mi mami tiene aquí la Milena también no la de acá no es como el lunar que tenemos nosotros el de canas que es este ah si ese vaya ese es de semencia ah hueso lo tiene Pancho lo tiene Pancho lo tiene Pancho yo lo tengo yo lo tengo es el lunar es el rapón chucha no es lunar pero el cuerpo tiene lunar es usted mira el que Mickey tiene aquí en el brazo cabal como en forma de corazón tiene la manchita ah también vaya así es esa cosa usted sabe que también es lunar y este es lunar bien niño un montón de tierra le veo teta eso es un gran misterio va a ser lunar así decía la gente que no me bañaba decía abajo va a la gente que creen que no creen que miren esa es tierra que ella no se restriega que dicen ustedes es perjudido en lunar Griselda la gente como se me da a menos que ella se le haya pegado y le haya hecho lunar yo creo le busco una piedra para que rape mire ahí se le va saliendo ahí le va saliendo no es que es verdad el vellejo pero yo digo que la Claudia si le saliera barba si se estimulara un poquito más la diablo o lo va a gozar habla no toco lo que no me gusta a mi que yo si tengo bigote yo también yo a veces no pero aquí va son unas chiquititas son especiales eso si que no tengo no miren de que de que ajá no soy de como estamos hablando de pelo pero yo así demasiado de esto eso es bien feo como le dicen a eso como le dicen a eso a eso a eso a eso mira a mi me salen así pero a mi no se me ven ven porque a mi no se me ven porque a mi no se me ven porque a mi no soy negro si que demasiado peludo a mi lo que me ven oye este ejército ya tiene cana de viejo si a mi no se me ven de viejo 30 años pero desde que estaba así pequeñito tenía pero porque mi hermano aquí tiene también de vieja hijo si pues ya tiene cana ya 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 bueno entonces nos vemos en la próxima video gracias nos vemos en la próxima gracias